Tokio, campeonato mundial Walter Jr. y estamos viendo al campeón mundial Paul Fugui que tenía un récord de 32 ganadas, 2 perdidas y 26 por knockout y el rival, el retador Nicolino Loche de Argentina, 113 peleas realizadas 89 ganadas, 2 empates, 2 perdidas, perdón, 2 perdidas, 14 empates, 12 ganadas por knockout o sea, no noqueaba, nuevamente con Juan Carlos Ortecho Hola Quique, ¿qué tal? No, Loche no era conocido precisamente por la potencia de sus puños, sino por lo estilista O sea, pegaba poco, pero lo necesario, ¿no? Pero sí esquivaba todo Sí, ahora vamos a ver la grandeza en la que creemos, la grandeza de Loche en la que creemos es su mejor performance, la mejor performance de su carrera Primer round, campeonato mundial Walter Jr. El campeón Paul Fugui en pantalón rojo contra el retador de Mendoza Argentina, Nicolino Loche que me parece que ha salido exageradamente con vaselina en las cejas Sí, una vaselina color rosado, parecían parches, pero... Parecía, parecía parche, o que estuviera cortado antes de la pelea, ¿no? No es así, es solo vaselina Pero hay que decir, este, que Paul Fugui, Paul Fugui, todo el mundo cree que es... que fue japonés, que está peleando en Tokio, pelea hawaiano Sí, nacido en Honolulu, Hawái Es más, fue infante de marina de los Estados Unidos, ¿no? Hizo su carrera en... en su totalidad en Japón pero él nació en Hawái Y... Pero tenía esa noche a todo el público japonés a su favor Claro, por lo mismo que hizo toda su carrera en Japón él tenía ese... ese apoyo Se le ve muy relajado en el primer round a Loche Muchos decían que Loche era un boxeador que solamente podía pelear en Argentina Es más, esta es su primera pelea fuera de Argentina Y en la segunda defensa de Paul Fugui Se para ahí el referee Era un norteamericano, Mick Pope O sea, Pope En esa época los referees también daban su votación, o sea, en las tarjetas Eran dos jueces y el referee Y el referee No se olviden que estamos en diciembre de 1968 Ya tenía 29 años Nicolino Loche Pero como ustedes escucharon al inicio 113 combates Nada menos Sí, fue muy postergado por muchos años No le daban una chance al título Por eso que mucha gente creía que no tenía ya Una buena oportunidad de ganarla De ganar el título Crean ustedes Comienza el rey del esquive Sí, ya se ve la excelencia defensiva de él en este primer round Campeón mundial del boxeo defensivo Único Yo no creo que va a haber otro como este hombre Lo grande de él es que Su excelencia defensiva la demostraba No bloqueando Ni corriendo, ¿no? Sino con movimiento de cintura Ahí terminó el primer round para Nicolino Loche No conectó nada a Fuji Sí, ni un golpe le conté a Fuji Ahora estamos ya en las acciones del segundo round El campeón mundial en pantalón rojo Paul Fuji Y el retador Nicolino Loche de Argentina en pantalón azul Azul celeste En la esquina estaba Por supuesto Tito Lectore Y también estaba nuestro amigo el Beco Ahí en la esquina de esa noche Sí Que venía de narrar la pelea de Bonavena con Freyser Bonavena con Freyser, sí Había sido el día anterior Se pasó en el avión toda la noche Y al día siguiente me contaba que a las 9 de la mañana estaba saliendo para Buenos Aires Una tremenda maratón Grandes épocas para el boxeo, ¿no? Grandes épocas, sí En la época el Beco era jefe de redacción del gráfico Así es Sigue esquivando Fíjate aquí que el pie derecho de Loche Está en punta, levantadito Listo para salir Mientras que el japonés Está los dos pies bien plantados en la lona Bien a lo plano Listo para salir como un gato Inmediatamente cuando lo tienta Lo hace entrar Y cuando aparece Fuji ya Nicolino Loche no está Ya no está Por eso le decían el fantasma Su boxeo era frustrar al rival Ahí está, mira el pie derecho de Loche En punta Ahí lo quiere acorralar Y no lo pesquen Fíjense ustedes, no lo pesca El campeón mundial al argentino Ya estamos pasando La mitad del segundo round Y Fuji no lo encuentra Y el campeón era Fuji Frente a su público Y otra cosa Hasta ahora Loche no ha usado su derecha Solo la izquierda Solo con el chaplo tiene el loco Ahí dura la izquierda Ahí sí Una pequeña combinación de Loche Pero una pequeña derecha suavecita La que entra y entra y entra Como un estilete de la izquierda No le hace falta, ¿no? No le hace falta la derecha O sea, él gocea defensivamente Y gocea con una mano Otra vez falla Fuji En el aire pega En el aire Termina el segundo round Debe ser terrible para un boxeador eso Muy frustrante Sí, frustrante Llegamos a las acciones del tercer round Y son eso los que más cansan Los golpes que no entran Los golpes al vacío Son los que más cansan Y los que más humillan también Ese gancho de izquierda Igual que el jab de izquierda Lo tiene loco a Fuji Fui, fíjate cómo entra Con qué facilidad Mientras él no logra conectar Un buen golpe hasta ahora Decían pues que Loche Una de las cosas que Usaban en contra de él Excelente eso Tengo que parar el comentario Porque es que realmente Es un recital Lo que está Lo que está haciendo Loche Decían que él pues Bueno y hasta los últimos años de su vida Era un fumador empedernido Así es Eventualmente es el rival Al que él no puede vencer Nunca es el cigarro Y hizo que Acadeciera su muerte Pues a principios de este mes O la semana pasada Mira eso Se cayó Fuji Porque no lo pudo Cargar en el esquive Se fue a la lona Increíble En puntita de pies Listo para escaparse Dicen también Los argentinos Que fue la única pelea Que realmente Se preparó a fondo Estuvo tres meses Concentrado Para esta pelea Otra leyenda argentina Que también Fumaba Directo de cigarro A Carlos Monzón Yo recuerdo muy bien Una foto de ambos Entrenando los años 70 Ya cuando Loche no era campeón Más bien Monzón creo que estaba Entrenando para su pelea Con Rodrigo Valdés Y ambos sentados Con un cigarro en la mano Increíble Ahí metió bien La derecha Loche Y Fuji fallando Otra vez Ese movimiento Y el amague El reflejo Y el amague Y otra vez Entra Es increíble Humillante Para Para Fuso Es Gracias.